Ok gente, este video podría ser mucho más importante de lo que parece porque no solo tenemos información de la película de Supergirl, sino que además tenemos algo muy interesante respecto a otros proyectos en general del DCU. Además al final del video vamos a hacer un anuncio para los seguidores del canal, pero bueno pues yo soy Rama y esto es DC Experience. A ver pues esto dice así, el pasado 23 de febrero durante un evento de inversionistas, David Zaslav, el CEO de Warner Bros Discovery, dijo que el guión de esta película estaba completamente escrito desde hace mucho tiempo, además de describirlo como realmente bueno. De paso junto con esto reveló que el casting para ese punto ya se estaba llevando a cabo, lo cual curiosamente es un rumor que tuvimos aquí. Pero a ver a ver, todo esto cuadra a la perfección con lo que dijo James Gunn casi un mes después respecto a que no se haría el casting de una película a no ser que esta contara con su guión aprobado, siendo esta la razón por la que algunos proyectos están avanzando más rápido que otros. Así que aparentemente la luz verde solo se da para guiones terminados. Por otro lado el hecho de que el guión haya estado listo desde hace mucho tiempo le da sentido a que Millie Alcock haya sido casteada hace tan solo un par de meses. Pero hasta donde recordamos, había otro requisito que puso James Gunn para que una película comenzara su casting, y este era tener un director. Aunque parece que en esta película hubo una excepción, hace muy poquitos días fuentes oficiales como The Hollywood Reporter o Deadline afirmaron que el director Craig Jealouspy ya estaba en pláticas finales para hacerse cargo de esta película. Incluso The Hollywood Reporter sacaba artículos como si ya fuera un hecho. No solo eso, sino que hasta en IMDB aparece ya acreditado. Pero eso sí, de momento un anuncio no ha llegado. Se me olvidó comentar que este director hizo la película de Cruella de Emma Stone y la cinta de I, Tonya. Esta última por cierto es buenísima, así que habría confianza. Y ahora, atención con esto. La película tiene guión completo, el casting ya se está haciendo, y al menos con esto podemos entender que la búsqueda por directores ya comenzó. Así que el rodaje puede ser inminente. De hecho, el artículo de Deadline agregaba que la intención de DC Studios es que lo inicie en el último trimestre de este año. Y por si esto fuera poco hace unos días, James confirma que aparte de Superman y Peacemaker, sí hay otro título más del DCU que se está preparando para iniciar rodaje pronto. ¿Se trata de esta película? Parece que sí. Y las siguientes pistas lo indican. Aquí ya entramos en terreno más general del DCU, y es que se le preguntó a Gon si aparte de Creature Commandos, Superman, Peacemaker y Supergirl, hay otros proyectos con su guión ya terminado. Y Gon respondió que sí. Hasta ese punto solo sabíamos de estos cuatro, pero con esto ya se confirma que otros guiones están listos. Sabemos que no es The Authority, también hace unos días dejó ver que tampoco es Waller, y tampoco se trata de The Brave and the Bold, por lo que yo les dejo la pregunta, ¿qué otro proyecto creen que ya está escrito? Tal vez Lanterns, Buster Gold, Paradise Lost, no sé, ustedes díganme. Pero bueno, a lo que va todo eso es que esto deja la posibilidad de que aquel proyecto que iniciará rodaje pronto, efectivamente sea Supergirl. O sea que un vistazo de Millie Alcock con su traje no pasa de este año. Jeje, bueno, quién sabe. Ya que estamos hablando de este personaje, hace un tiempo la actriz Laura Vanderbord, quien dio vida a Cara en Smallville, dijo que le gustaría unirse al DCU, a lo que James respondió positivamente que era una buena idea. Y teniendo a Millie Alcock como Supergirl, estaría loquísimo que Laura debida a Powergirl dentro de este DCU. Ya para terminar con este video, una mala noticia. James dio me gusta a un comentario pidiendo que desmintiera la película de los Teen Titans, recordando cómo funcionan sus me gusta, pues quién sabe igual y valido esa idea y realmente no hay película. ¿Por qué lo comento en este video? Pues bueno, simplemente porque teorizaba que este personaje podría ser parte de la alineación de esa cinta. Anuncio para los seguidores, a partir de ahora quisiera estar utilizando la zona de shorts para compartir noticias o lo que sea de otras franquicias, como el MonsterVerse, el MCU, Transformers, no lo sé. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. Pero bueno, hablo para ustedes, Rama, nos vemos, bye.